Hola gente, en este vídeo vamos a ver anuncios de Wallapod 2023 parte 2 espero que os guste, empezamos pues por ejemplo este, fijaos en este anuncio hasta que punto llega el tema de Sakira y Piqué por ejemplo este, 1200 euros, Renault Tingo 2005 he bajado el precio porque la Sakira ha decidido hacerle una canción al Piqué en vez de hablarlo como personas adultas surgiendo que el Twingo es una puta mierda de coche la próxima vez que te has cambiado por un piso céntrico de 90 metros con balcón a ver si también baja de precio desgraciada lo vendo con neumáticos nuevos y la ITV pasada es que esto es super gracioso este anuncio siguiente es el que pone 25 euros, Casio negro vendo Casio de color negro se puede ver como claramente está en perfecto estado lleva 22 años en mi familia es resistente al agua una vez lo salpiqué y no le pasó nada lo vendo porque me gustaría comprarme un Tingo que nunca te deja tirado la verdad es una joya de la rojería al más puro roller solo la gente sería no Mariantes es un auténtico frari yo de estos yo tuve alguno siguiente este que pone 50 euros vestido de novia me divorcié vestido de princesa tú o sea tú y pedería 36 solo tienen un pequeño roto bueno un pequeño lo que es ahí fácil arreglo al contrario que mi matrimonio escucho ofertas o lo que sea la por la que se vea esta es matrimonio le le duro poco este 25 euros zapatos de soltera vendo estos zapatos de soltera estoy ordenando mi armario porque me caso y los vendo pues yo no los necesito para ligar elegantes y seductores propios para destacar en fiestas despedidas reuniones de empresa o aniversarios siguiente 15 euros patinete de gasolina patin gasolina lo vendo porque sé que a mi esposa no le hizo mucha gracia porque me dejó por otro joder aquí la gente se compra cosas y luego le dejan por otra persona joder bueno pues os ha gustado estos anuncios que lo vea suscribiros a mi canal a la campanita por youtube no te fiquen cada vez que nos suba un vídeo y nos vemos en el siguiente agur